Un saludo señor presidente, son 600 médicos despedidos en un momento, todos los médicos internistas de la ciudad de Río Bamba retirados, expulsados del sistema médico del hospital del IES y esta es una historia que se repite en todo el país, se incumple la ley humanitaria, falsa como todo lo que hizo ese señor Lenín Moreno, hospitales sin medicamentos, sin cuidados intensivos, apagados las maquinarias, desarregladas las ambulancias que no funcionan para nada, eso es lo que está pasando, un vicepresidente que ha incumplido el juramento de Hipócrates no habla, ni siquiera hace una mínima gestión para resolver el sistema de salud, eso es lo que todos sabemos, pero lo que no se está hablando y le pido al doctor Molina es que marque el origen de todo esto y el origen de todo esto está en el ministro de finanzas, que no pasa los recursos no sólo para el IES sino para todos los otros ministerios, digamos para los ministerios tanto de salud como de obras públicas y otros, eso es lo que está generando el asesinato de los ciudadanos del Ecuador, asesinatos porque falta seguridad y la seguridad falta porque no hay trabajo, no hay obra pública y esta parte de la salud es una parte más de todo este sistema que busca no gastar un centavo en el Estado, en los servicios que el Estado tiene que dar. Así es que le invito, señor doctor Molina, a que incluya a este ministro de finanzas, que es uno de los causantes de lo que ya parece ser un genocidio de la población ecuatoriana. Gracias, señor presidente.